Nick Jr. Con patrulla de cachorros, los niños aprenden a reconocer los problemas y encontrar posibles soluciones sin olvidar la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan. ¡Ya vamos! Los cachorros salvan a Jake Un nuevo capítulo Es hora de otra emocionante aventura de Apolo el Super Cachorro Me gusta mucho Apolo Es el mejor cachorro del mundo ¡Asombroso! Jace, veamos cómo se ve aquí abajo ¡Súper! Es verdad Jake, esta cueva es lúter ¡Sí, enorme! ¡Tomemos el túnel de la derecha! ¡Suscríbete! 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 Estaba en la cueva para que tu placa funcione. Olha a la entrada de la cueva y llamare a Ryder. ¡No te muevas! ¡Amigo, no puedo moverme! ¡Ay, es cierto! ¡Regresa enseguida! ¡Aquí voy! ¡No podrás alcanzarme! ¡Cuidado! ¡Lo siento, Ryder! ¡Creo que ahora tú la llevas, Amigo! ¡Entonces me toca! ¡Ryder, adelante! ¡De acuerdo! ¡Ahora te escucho! ¿Cómo va la exploración de cuevas? ¡Nada bien! ¡Necesitamos a los PAW Patrol! ¿Qué pasó? Estábamos muy adentro en la cueva y a Jake se le atoló un pie. Dice que le duele y no puede sacarlo. Tranquilo, Chase. No hay trabajo difícil para un PAW Patrol. ¡Vamos en camino! ¡Ya vamos! ¡Cachorros! ¡Llamadas de alerta! ¡Nada bien! ¡Nada bien! ¡Pero, ¿qué pasará con Apolo y superferros? ¡No lo sé! ¡Rátenlo, Apolo! ¡Puye Apolo salvar el día! ¡Comparecía! ¡No puedo mirar! ¡Pero igual quiero mirar! ¡Vengan, amigos! ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Guau! ¡Y otra vez, Apolo salga el día con su super valentía! ¡Viste! Apolo no le teme a esa super ardaña gigante. ¡Lo sé! ¡Apolo es grandioso! ¡Vamos, Radood! ¡Can ya vamos! ¡Gracias a veces!